Es una mujer preciosa, de buena energía, profesional, gran presentadora Periodista, activista, ayuda a mucha gente en diferentes aristas de la vida Emprendedora, empresaria, gran esposa, esposa Sí, se llevó a uno de los galanes de ese país, se lo arrebató de las garras de sus fans Mi tocaya, ella es... ¡Mónica Gonseca! Pero no dijeron lo más importante ¿Cuál? Amiga, amiga de ustedes Amiga de la casa ¿Qué falta de todo, Marcelo? Aquí nací a Cero Mamá, que no sé qué, amiga de ustedes ¿Qué te dijeron estos pasillos? Pues los pasillos y todos mis compañeros ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Si estos pasillos hablaran Si estos pasillos dijeran Aquí, aquí... Abajo nos dicen, exacto Aquí hiciste muy buena parte de tu carrera profesional Sí, claro, aquí empecé Fue tu escuela, ¿no? El director de ustedes, Ciro, que está allá en el máster, pues... ¿Crecimos juntos? ¿Ah, sí? ¿Crecimos juntos? ¿Crecieron juntos? En esa época no era tan innovador como lo es ahora No, 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 no era tan... Moni, hoy queremos felicitarte Muchas gracias Por esa preciosurita que viene en camino Muchas gracias, muchas gracias Yo quiero felicitar a Marcelo, obviamente por Fabricio Qué bendición la que te llegó a tu hogar Y ahorita extra micrófonos hablábamos Y me dice que es juicioso, que duerme Mejor dicho, soñado Lleguen unos cuatro horas Nunca le hemos sentido el llanto Ay, divino 10 segundos No llora nunca ¿A qué se deberá esto, Mónica? ¿Cómo, cómo, cómo... ¿A que está muy cómodo? Yo creo que el tipo está muy cómodo Y el embarazo tuvo que ver también La tranquilidad de la mamá en el embarazo Sí, también yo creo que sí Pero tampoco vamos a alertar a las mamás Acordate que uno alerta a las mamás Marcelo después y después dicen Ay, mi niño llora porque llora nervioso No, no, no Lucky, suerte Básicamente, ustedes son suertudos Hay niños que lloran un montón Y están contentos Simplemente les dan gasecitos O les molesta algo A Fabricio, seguramente no Fabricio es un chico que está tranquilo Que no le dan gases Que no le molesta nada Pero que lloren los bebés es normal, ¿no? Ojo, que los bebés lloren porque tienen frío Porque tienen... Raro es que no llore Exacto Por eso digo, qué maravilla Raro no Que nunca, que nunca llore Mi Fabricio no es raro Cuando nació, lloró Tranquilo como el papá Pero hoy queremos hablar de Moni Y para los que todavía no están muy ubicados Cuando yo estaba diciendo Que viene en camino a una preciosura Es que después de seis años Que tiene Joaquín, ¿cierto? Sí, va a cumplir seis Para cuando nazca Josefina Rava Él va a tener seis Josefina Y ella fue planeada La estaban buscando Yo digo que sí A ver, parte y parte Fue planeada porque Fue como que se abrió la posibilidad Nosotros siempre hemos querido adoptar Pero como vamos de lugar en lugar Es muy difícil adoptar Porque tú tienes que permanecer En cierto país En cierta ciudad Un tiempo para poder cumplir con reglamentos Exacto Y estabilidad Entonces Simplemente como que yo dije Bueno, ya ha pasado el tiempo Juanpa se derrite Por tener otro bebé Él quisiera que fuéramos cuatro Y no tres Pues intentemos Pero es un milagro Yo siempre digo que La gente da por hecho Que quedar embarazados Como lo planeé Y quedé embarazada Y todo bien No, quedamos embarazados ahorita Hubiéramos podido quedar embarazados En otro momento de la vida Y fue ahorita Ahorita se dio Así que Pues fue planeado Pero el universo conspiró Dios Puso ahí su trabajo Y dijo aquí Van con Josefina Esa hora ¿Eres estatista para dar esa noticia Juan Pablo? Digamos que preparaste algo especial Una trampita Un truquito No, porque Una chincana Ya se ríe No fue tan así Porque fue muy evidente Así Empecé pero a sentirme mal Y muy chistoso Marcelo y Mónica A mí se me ensanchan Las caderas de una O sea, con Joaquín fue igual Sí La gente La gente que me conoce muy bien Cuando estaba embarazada de Joaquín Me dijeron como Usted ¿Está embarazada? Yo no Pues no sabía además ¿Está embarazado? Pues está haciendo muchas sentadillas ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Exacto ¿Qué está pasando ahí? Una de dos Y Juan Pablo me dijo Esto está raro Y me empezaron a dar náuseas Las doce primeras semanas Yo estuve en un buque Así Y O sea, fue náusea acompañada ¡Ay, tan linda! Juan Pablo dijo O sea, a la segunda vez me dijo ¿Vos estás más embarazada? Yo no No creo ¿Será? ¿No será que algo me cayó mal? Me dijo Provemos Bueno Hicimos la ¿No eran los mejillones? Exacto ¿No será eso? Que me cayó mal Y de una Hizo la prueba Hicimos la prueba Y ya fue como Embarazada, embarazada Dios Sí, fue muy evidente Y se empeoró Cuando tú sabes además Que estás embarazada Como que ya Mentalmente también Mientes sueltas Y todo empieza Mucho me salió panza De seis meses ya Es una exageración Y hablando de comida Los antojos Te han dado antojos muy particulares Como que la yuca frita El plátano asado Y eso aquí en Colombia Uno diría es normal Pero estando en Vancouver Atención en Vancouver Gracias a Dios ¿Buscaste Google? Mi asistente Casi ¿Ah sí? Mi asistente se fue a estudiar inglés a Vancouver Con una promesa que le hicimos Y además le fue muy bien Yur Salguedo Y resulta que Yur Pues vivía Ella con su Vivía con los estudiantes O sea no vivía con nosotros ni nada Pero yo la llamaba Yur cuando salgas de clase Te lo ruego Tráeme una yuca Tráeme un plátano Tráeme no sé qué Y Yur Hay una tienda Casi podrido No pero llegaban buenos Casi podridos Pero llegaban justo ahí Justo ahí Pues hay una tienda en Vancouver Que se llama Los Guerreros Que vende mexicano Colombiano Y de otros Ay buenísimo Y de otros países Bueno Mi yuca Y yo que soy cero de sal Miren no saben la mano de sal O sea yo era porque La capa blanca Sal con yuca Sal con yuca frita Yo no sé Impresión O sea ha sido muy chistoso Totalmente distinto a Joaquín Joaquín el antojo era lechuga Literal Lechuga Fueron los antojos como de la comida Fueron los antojos muy saludables Sí era súper saludable La pancita una cosita así Tenía nueve meses Y ahí sí se me salió la panza Pero antes era pequeña Aquí bueno Desbordada Ya supe la reacción de ustedes En el buque En la cosa Estaban embarazados Pero hay una reacción Más específica Es cuando Juan Pablo se entera De que es una niña Ah no se murió Ya lloró Porque uno para uno Yo quería niña No es que esté renegando Fabricio Fabricio es divino Lo amo Y lo vas a amar Y lo vas a disfrutar Y lo vas a disfrutar Pero yo siempre tenía la esperanza De que fuera Fabricio Sí Y no No Fabricio No Fabricio Así le hubiera puesto Fabricio Así le hubieras puesto Claro Fabricio Qué maldadoso Una obsesión con ese nombre Divina Divina ¿Cómo reaccionó Juan Pablo Y qué le viste de diferente Al saber que era una bebé? Él tenía la esperanza Yo pensaba que iba a ser Le íbamos a poner Ramón Ya van a empezar a escribir Ay que no A mí me gusta Ramón Eso es lo que me va a hacer A mí me gusta Fabricio Exacto No sea amargada mi señora No sufra por eso No sufran por eso Pero antes de hacerse la prueba De saber si era niño o niña Sí Miraban que la formita de la barriguita El tipo de antojo Saber si era niño o niño Juan Pablo el tipo de antojo Simony Le parecieron curiosos Dijo Es muy distinto a Joaquín ¿Será que es niña? Y yo no Yo siento que es niño Yo le decía Yo creo que es niño Y Joaquín Se obsesionó Porque su mejor amigo Tiene Es la misma edad Y tienen bebé hombre Entonces él quería que su hermano O sea el bebé en camino Fuera hombre también Entonces Juan Pablo Por viajes y por grabaciones No me pudo acompañar A esa ecografía Una ecografía que yo quedé Pero así O sea cinco años pasaron Y las ecografías Hoy son de una evolución Teníamos solo doce semanas Y el doctor ahí me dijo O sea viendo la ecografía Yo bueno Démosle entonces la buena noticia Joaquín Ya le voy a poner nombre No sé qué Y el doctor me dijo Ah quieres saber sexo ya Yo claro Como así Quiero saber que es niña o niño Y el doctor Y cuando dijo Yo dije bueno Joaquín Joaquín acá sentado Él estaba acompañándote ahí Él está la espectadora también Exacto Y entonces él Ya Esta boy Esta boy Y decía Porque pues esto fue de Vancouver Y el doctor Te voy a explicar una cosa Le explicó toda Joaquín Mira cuando el huesito En este momento Lo que uno ve es el hueso Y el huesito de la pelvis Realmente acá está diciendo Que es una niña Claramente Bueno Gracias por ver el video